La industria digital y creativa crece aceleradamente a nivel mundial. Nuestras empresas desde ya se agrupan y trabajan de manera asociativa con el fin de marcar diferencia y competir activamente en mercados globales. La nueva compañía es nuestra empresa invitada hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresarial. La industria del entretenimiento está jugando fuerte en los principales mercados del mundo. Prueba de ello es que según la multinacional Cisco System, en el 2013 el 95% de las descargas en Internet van a ser audiovisuales. Lo anterior obligará a que las 170 empresas digitales que tiene Medellín hoy en día tengan la responsabilidad de dinamizar los mercados con propuestas novedosas, culturales y creativas. Medellín pienso yo que es una de las ciudades banderas en Colombia porque a partir de la estrategia de ciudad tenemos unas instituciones que se están preocupando por desarrollar un sector emergente de una economía precisamente muy fuerte a nivel internacional que es el entretenimiento. Precisamente para competir activamente en estos mercados, la industria creativa de la ciudad se agrupa pues ve en la unión del sector y en la asociatividad el camino al éxito y a los mercados internacionales. Hay una asociación audiovisual de animación y videojuegos que es ABA que está precisamente trabajando 20 empresas fortaleciendo la cadena de valor de la industria. La nueva compañía y el sector como tal son el resultado de un trabajo responsable y dedicado que los ha convertido en un referente en el país y un aliado incondicional de las empresas que quieren comunicar e impactar públicos de manera diferente y creativa. Gracias.